UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Cerca de 200 estudiantes serán beneficiados con sistema de transporte escolar gratuito en la localidad de Calma. Caso MOP, crean comisión investigadora en Cámara de Diputados para indagar presuntas responsabilidades políticas en los hechos. Suspenden Maratón Internacional Temuco Araucanía 2020 como medida preventiva para evitar contagios de coronavirus en la región. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de UFRO Noticias por UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Presta atención a lo siguiente, porque viajamos a Lonquimay para dirigirnos a la localidad de Calma. Y es que hubo buenas noticias para los estudiantes del sector, quienes desde ahora contarán con 7 furgones donados por el Ministerio de Transporte, los cuales permitirán el traslado desde el colegio a la casa, con un servicio, escuche bien, totalmente gratuito. Pese que tiene que caminar a diario para llegar a la escuela, Angeli disfruta del recorrido. Por ahora, claro, antes de que llegue el invierno. Pese a todas las dificultades, le gusta vivir en Icalma, una pequeña localidad que depende de la cordillerana comuna de Lonquimay. Acá neva mucho y el furgón nos puede atraer a veces, tenemos que venirnos caminando, porque el furgón patina y no tienen cadena. Entonces, sí o sí, a veces hay que venirse caminando. Y así como ella, otros tantos compañeros de la escuela les toca caminar a diario, incluso en los días donde el invierno es crudo. Estoy acostumbrada, hay que venir con ropa abrigada nomás y llegar acá. Pero acá uno tiene que ir a buscar leña, hacer fuego, cosas así. Lo mejor para estos pequeños de Icalma es que ahora cuentan con siete buses del transporte escolar que los llevará todos los días de la casa al colegio gratis. Ahora en furgón, pero antes me venía en bicicleta o caminando. A veces, cuando había mucha nieve me tenía que quedar en la casa o venir igual no más, caminando así. Con mi papá que me podría venir a dejar en vehículo. ¡Feliz! ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Que hay furgones nuevos. No, espero que sea mejor y más rápido porque igual como habían dos furgones el año pasado, era más lento. Los niños llegaban más tarde a la casa y ojalá que con esto sea más cómodo igual para todos los niños. Sí, porque la gente a veces se cansaba porque a veces los niños grandes vivían más lejos que los de los pequeños y entonces tendrían que desplazarse caminando. Una buena noticia que se materializó con la visita del subsecretario del transporte a la zona. De dos furgones pasaron a siete. Esto significa otorgarle transporte a más de 190 pequeños. Tenemos un nuevo servicio de transporte escolar gratuito. Esta escuela, la escuela de Icalma, tenía un servicio para solo 69 alumnos. Y hoy día vamos a tener la posibilidad, gracias a siete microbuses, la posibilidad de atender a 193 alumnos. Este apoyo que hoy día nos da el Ministerio del Transporte, cierto, a través de estos cinco furgones, es muy, muy importante. Con esto nos asegura que los chiquillos y chiquillas, cierto, van a poder llegar al establecimiento, van a poder educarse finalmente. Angelí, pese a que ama y calma y así también el frío, ahora podrá llegar al colegio más cómoda y más rápido. Un cambio en el transporte que seguro les traerá consigo de aquí en adelante una mejor calidad de vida. Sin lugar a dudas, una importante noticia y una ayuda importante para los niños y niñas de Icalma. Y cambiamos de tema porque diputados de oposición solicitaron la creación de una comisión investigativa con la que esperan esclarecer los hechos que se habrían registrado al interior del Ministerio de Obras Públicas en la región de la Araucanía. Hace algunos meses explotó una serie de antecedentes que hablarían de una serie de irregularidades a la unidad de vialidad del MOP, las que finalizaron con la suspensión del director de la repartición en la región. Esto ha generado una serie de indagatorias y allanamientos por parte de la Policía de Investigaciones, las que buscan encontrar los antecedentes necesarios para esclarecer posibles irregularidades al interior de la cartera Ante esto fueron parlamentarios de oposición los que solicitaron una comisión para investigar responsabilidades políticas, las que no solo serán revisadas en la Araucanía, ya que también incluiría otras regiones del país. Durante la próxima semana debería empezar a sesionar la próxima, como le mencionábamos, la próxima semana, extendiendo la investigación hasta mediados de julio de este año. Pasemos a revisar declaraciones. Todo lo que viene con el tema penal está en los tribunales y le corresponde a la fiscalía llevar adelante esa tarea y la está haciendo. Aquí nosotros lo que estamos buscando y viendo que lo que corresponde a la acción fiscalizadora en la Cámara de Diputados son fijar la responsabilidad administrativa y la responsabilidad política de los actos de gobierno. De este y otro, porque la información que hemos recibido es que esto viene de hace un muy buen tiempo atrás y queremos llegar sin aquí defender gobierno, sino que finalmente defender a los ciudadanos, a los trabajadores, a los proveedores. Y durante esta jornada se realizó el primer comité de emergencia por coronavirus liderado por el municipio de Temuco. En la cita se decidió suspender el evento deportivo internacional Mita 2020 como medida preventiva ante la posible llegada del virus a la comuna y a la región. El Machi Celestino Córdoba va a cumplir dos semanas en huelga de hambre. Su estado de salud estaría deteriorado según las organizaciones que desde afuera abogan por él. Piden que pueda ingresar un médico de su confianza y que les permitan entrar para verlo. Llevan 16 días de huelga de hambre y en especial el deterioro físico de nuestro Lamián Machi Celestino es bastante notorio. A pesar de llevar 16 días, la situación de salud de él es para ejemplificar, es como cuando estaba la huelga anterior en el día 60. Sin embargo, muy por el contrario, el comunero y otros internos están castigados por transitar por el penal en horario no habilitado. Eso por 21 días. En ese periodo no podrán recibir visitas. Hoy día queremos también informar que se alarga la sanción para nuestro Lamián. Hasta ayer eran seis días de sanción con restricción de visita. Hoy día son 21 días de restricción de visita, lo que significa, por un lado, que la familia, la comunidad, no podamos saber el real estado de salud. Preocupación desde fuera del penal que se agudiza con la denuncia de un grupo de funcionarios de gendarmería quienes acusan que varios internos tendrían privilegios al interior de la cárcel. Un problema que a ojos de la vocería de Celestino se acabaría con la presencia del director nacional de gendarmería como mediador. Como veíamos, sigue la preocupación por el estado de salud del machi Celestino Córdoba, quien hace dos semanas se encuentra en huelga de hambre. Y se lo contábamos, durante esta jornada se realizó el primer comité de emergencia por coronavirus liderado por el municipio de Temuco. En la cita se decidió suspender el evento deportivo internacional MITA 2020. Revisemos el siguiente informe. La mesa estuvo compuesta por personal de ONEMI, el EDIL, la Ceremi de Salud, el Ejército, entre otros organismos. Es el primer comité de emergencia por coronavirus realizado por la municipalidad de Temuco. Efectuar la labor de contención. Nosotros, desde el punto de vista de cómo se aplican los protocolos, trabajamos la sospecha. Y una vez que detectamos esta sospecha, es derivada a un nivel de atención de mayor complejidad. La primera consulta, los pacientes la deben hacer desde la red primaria. Vale decir, desde los establecimientos de atención primaria, CESFAM, POSTAS, SECOF, SAR. Y el llamado es no colapsar el hospital regional o los centros hospitalarios, que van a tener que desarrollar un manejo de más alta especialidad. Se establecieron los protocolos de acción para estar preparados una vez que se presente el primer caso de COVID-19 en la comuna. Además, se oficializó la decisión de suspender el masivo evento deportivo MITA 2020. Estamos también trabajando en evitar las aglomeraciones. Y en ese sentido, también la noticia en que hemos tomado la decisión de no continuar con el desarrollo de la Maratón Internacional de Temuco-Araucanía del año 2020, donde la vamos a prorrogar para una fecha futura, en que seguramente la iremos a conocer en forma oportuna. Agradecer. Etapa 3, que probablemente va a involucrar, que ya lo hemos visto, suspensiones de actividades masivas, donde probablemente se van a tener que adoptar medidas de aislamiento y de cuarentena bastante más estrictas, y no solamente con aquellos casos que puedan estar confirmados. Desde el municipio se anunció para los próximos días una aplicación de celular donde podrá aclarar dudas del virus y solicitar asistencia a domicilio. Nosotros como municipio hemos querido convocar para también ponernos a disposición con nuestros internados, con nuestra infraestructura, con todo nuestro sistema de salud primaria municipal, en donde tenemos más de 210.000 inscritos, en que ellos también van a ser parte de esta atención especial que vamos a tener a partir del día de hoy. Protocolos de prevención ante la posible llegada del coronavirus a la región, una medida que quieren reforzar para que la comunidad esté preparada ante una emergencia de este tipo. Con esta noticia nos separamos solo unos minutos y ya volvemos con más UFRO Noticias. ¡Gracias! 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 Continuamos con las informaciones y le contamos que el Servicio de Salud de Araucanía Sur informó procesos que están llevando adelante ante las supuestas irregularidades que se vivirían al interior del hospital regional. Autoridades se encuentran desarrollando un sumario, el que podría tener sus primeros antecedentes durante la primera quincena de abril. Nosotros recibimos una denuncia del año 2019, finales del año 2019, del director del hospital regional que informaba acerca de ciertas irregularidades que ellos habían establecido en una audiodía que ellos hicieron interna a la sección de cardiología del hospital, particularmente las intervenciones de instalación de marcapasos. Lo que ellos denuncian es que se habría informado como efectuadas estas intervenciones fuera de la jornada laboral, algunas que se hicieron dentro de la jornada. Con estas palabras, la Fiscalía Regional anunciaba la investigación que se está realizando en el hospital Hernán Enríquez Aravena. Todo esto por supuestas irregularidades al interior del recinto asistencial, principalmente en la unidad de cardiología, en donde se habrían realizado prestaciones en horario laboral, las que habrían sido registrados como fuera de la jornada. Justamente fue una auditoría la que dio a conocer esta situación que se vive en el centro asistencial, por lo que el Servicio de Salud Araucanía Sur salió a aclarar esta situación, que se encuentra en medio de un proceso de sumario. A raíz de una auditoría interna que se hace en el hospital de Temuco el año 2019, a mediados de año, se detectan irregularidades con respecto a las prestaciones que se realizaban al interior del establecimiento, a los usuarios que ahí llegaban. Esta situación es comunicada por parte del director del hospital, cierto quien solicita a raíz de ello un sumario administrativo. A mediados de abril se deberían conocer nuevos antecedentes y el resultado del sumario que se está desarrollando en el principal centro hospitalario de la región, en el que se busca esclarecer estas supuestas irregularidades. El sumario se solicitó y empezó a ejecutarse a mediados del año pasado. Hoy día nosotros creemos que este sumario va a estar concluido a más tardar la primera quincena del mes de abril del presente. Y además de aquello, cierto, viene esta denuncia que se hace en fiscalía y que efectivamente es la fiscalía la que tiene que investigar y determinar sanciones también al respecto. Ahora del sumario administrativo las sanciones siempre van desde una censura a una persona hasta la institución de un funcionario de acuerdo a la gravedad de los hechos que acontecen en una investigación sumaria en un sumario administrativo. En estos momentos se encuentran realizando un sumario al interior de la unidad, el que tendrá sus primeros resultados durante el mes de abril, esclareciendo una situación que podría significar un delito al interior del hospital regional. Inauguran modernas dependencias en la Escuela Pivadenco y Petrona Paialleo de los Sauces, iniciativa que es parte del Plan de Reposición de Escuelas Regionales que la Araucanía incorporará a 15 establecimientos educacionales. Es parte del programa de fortalecimiento de la educación y el mejoramiento del aprendizaje en esta región que se está implementando este programa de reposición de escuelas rurales, lo que permitirá mejorar las condiciones de los establecimientos de la Araucanía. En la comuna de los Sauces, esta fue la primera en contar con esta innovadora iniciativa la que potenciará 15 establecimientos educacionales de sectores rurales de la región, entregando espacios que cuenten con todos los avances tecnológicos para el desarrollo de sus estudiantes. Genera recintos acorde a los tiempos actuales, entregando una educación con espacios ideales para que los estudiantes puedan potenciar todas sus cualidades y crecer como personas. Este proyecto además considera patios cubiertos y una relación con su comunidad, mejorando la calidad de vida y de educación de los niños y niñas de la Araucanía. Y con la idea de generar conciencia respecto al cuidado del medio ambiente, en la comuna de Cura Cautín se realizó una nueva versión del Festival Río Cautín Libre. Fue un espacio propicio para conversar en familia sobre temáticas ligadas al cuidado de estos espacios naturales de la región. Hubo música, gastronomía, artesanía local y la presencia de varias familias, todas interesadas en generar espacios de conversación y reflexión sobre el cuidado del medio ambiente. Fue una nueva versión del Festival Río Cautín Libre 2020. Hoy para nosotros esto es como un sueño cumplido, que alguna vez pensábamos que iba a suceder un festival así, que se iba a dar, eso hablábamos con mi compañero y creemos que hoy se materializó y fluyó toda la energía por muchas personas. Estamos aquí participando del Festival del Río Cautín, es el primer festival que realizamos. Bueno, la idea es sumarnos a una serie de festivales que se hacen en el territorio para la conservación del río, para la defensa del territorio. Un encuentro que reunió a todos aquellos interesados en esta materia, ligados de alguna u otra manera a temas relacionados con el medio ambiente y el cuidado de la flora y fauna local. Yo la verdad que me paro en este río, el otro día hice rafting, hace cuatro años que no hacía, es paradójico, pero en caso de herrero, cuchillo de palo, no había bajado y veo el río con mi hijo y me maravillo y digo, esto no puede intervenirse nunca. Nosotros seguimos con proyectos con amenazas a nuestro río, al río limpio, al río que queremos cuidar y proteger contra todo, contra viento y marea, porque este es un río que está vivo y que nosotros vivimos con él. Actividad que congregó a la familia en un entorno natural, un espacio para el diálogo, entretención y el aprendizaje al aire libre, un encuentro que reunió a grandes y pequeños en la ribera del río. A continuación los invitamos a revisar cómo estarán las condiciones del tiempo para Temuco y la región de la Araucanía. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones. Como siempre agradecemos su sintonía y los dejamos invitados a continuar en Ufrovisión, porque estaremos informándoles qué es lo que ocurre las 24 horas del día y también los invitamos a revisar nuestro sitio web www.ufromedios.cl. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima edición. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.